¡Hola gente! Bienvenidos a este pequeño canal, mi nombre es Kat y en este vídeo les traigo una guía de los mejores regalos para los candidatos de matrimonio. Esta será la primera parte ya que la segunda será con el resto de los habitantes del pueblo. Para los que no lo saben estos regalos tienen una importancia ya que te ayuda a subir los corazones más rápido con cada uno de los habitantes del pueblo porque estos regalos tienen un valor aún más grande que darle cualquier cosa aleatoria a cada uno de ellos. Vamos a empezar con Halley y bueno ahí les dejo una pequeña información de cómo es la personalidad de cada uno de estos personajes. Esa información la encontré en la wiki oficial de Stardew Valley. A Halley tiene muy pocos regalos que les gusta pero son muy fáciles de obtener. La siguiente es Penny. Me gusta porque Penny te da una amplia variedad de regalos que le puedes dar y tengan presente una cosa cuando alguno de estos personajes le das un regalo el día de su cumpleaños este te aumenta dos corazones. Así que si le das un regalo que le gusta te da un corazón y si se lo das en su cumpleaños te aumenta dos. Bueno como pueden ver estos son los regalos que a ella le gusta y también considero que son fáciles de obtener. Ahora vamos con Abigail. A Abigail también les dejo un poco de cómo es la personalidad de Abigail. Cumple en otoño 13 y el día de su cumpleaños le di una tarta de moras. También le di una calabaza. un pez globo y bueno el 3 era su cumpleaños así que le di un pastel de popó o un pastel de chocolate. También anguila picante y también le gustan las amatistas. Todo insisto es muy sencillo de conseguir. El siguiente o la siguiente es Maru. Ahí les dejo también cómo es la personalidad de Maru. Y Maru me gusta es que también te da una amplia variedad de regalos que le gustan y que les puedes dar. Entonces todo se hace más fácil porque esto indica que puedes aumentar rápido corazones con este personaje. Entre más variedad de regalos más fácil porque sabes que le van a gustar. Muchas veces cuando repites regalos a ellos les cansa o no sé pero no la reciben de la misma manera en que lo recibió la primera vez. O por lo menos eso me ha parecido a mí. Bueno y tarta de... La siguiente será Leia y este personaje también es un poquito difícil porque al principio no podemos ingresar a su cabaña pero bueno tiene una cantidad de regalos siempre grande, no muy grande como otros pero sí. A Leia le gusta la ensalada, el sofrito, la trufa, el queso de cabra, vino y un muffin de amapola. Y la siguiente es Emily, más conocida como la novia del herrero. Y bueno aunque no son novios pero Emily también tiene una amplia variedad. Entonces también me gusta Emily y como pueden ver tiene más que Hailey. Y bueno amatista, acuamarina, tela, también le gustan las esmeraldas, los jade, también los rubí, hamburguesas, topacios y lana. Todo insisto muy sencillo de conciencia. Creo que la reseña de la personalidad de cada uno les va a ayudar a conocer un poquito cómo es cada personaje porque al principio yo no conocía cómo era cada uno y simplemente me guiaba por su apariencia pero no sabía nada ni sabía que cada uno tenía una personalidad. Bueno ahora vamos con los chicos y vamos a empezar con Elliot. Elliot vive en la cabaña en la playa. Muchas personas les gusta a Elliot porque lo consideran todo un caballero y dicen que cuando se casan con él es un excelente esposo. Elliot tiene una variedad de regalos moderada y bueno el siguiente es Alex. Alex puedo decir que es de los personajes que menos regalos tienen. Para este tipo de personajes que tienen regalos muy limitados o pequeña la lista podemos recurrir a los regalos universalmente amados que son los que le aparecen en pantalla que son estos la pata de conejo, esquirla prismática, calabaza dorada y no recuerdo que otros pero ahí en pantalla les va a aparecer. El siguiente es Harvey. Harvey también lo consideran un personaje muy lindo las que se han casado con Harvey y bueno a Harvey le gusta el café que ya saben que para el café tienen que conseguir todos los materiales primero para darles café o lo pueden comprar. Los encurtidos también está la super comida y aceite de trufas y el vino. Les voy a dejar en pantalla en qué fechas o cómo consiguen las recetas para ese tipo de platillos. Bueno el siguiente es Sam y ahí les dejo un poco de la personalidad de Sam. Sam también tiene muy pocos regalos que le gustan y uno de esos es el bollito de arce, otro que es la pizza que esa sí es fácil de conseguir. También está el higo chumbo que se lo consiguen en el desierto, los encuentran por ahí regados y el ojo de tigre. Luego está Shane. Shane lo considero también un poquito difícil pero con Shane lo que pueden... bueno tiene muy pocos, solo tiene cuatro. Le gusta la cerveza, bocaditos de pimiento y la pizza y también el chile. Con Shane tienen que tener mucha paciencia y cuando estos personajes tienen muy pocos regalos ustedes pueden ir repitiendo pero alternadamente no repetirlos de dos veces pizza de seguido porque no le va a gustar. Y mi favorito es Sebastián. Yo con Sebastián me he casado creo que dos o tres partidas. Y bueno a Sebastián le gusta la lágrima helada, le gusta la obsidiana, la sopa de calabaza, el sashimi y un huevo sombrío. Ahí aparecen en pantalla las sopas y las recetas como las obtienen. Ya que eso es otra cosa que ustedes tienen que conseguir. Y bueno como adicional les dejo que también le pueden dar una pata de conejo. Esa pata de conejo puede decir que les gusta casi a todos menos a Penny. Bueno y ahora vamos para los que estén interesados en saber cómo se casa un personaje. Bueno lo primero que tienes que hacer es ir donde Harvey y comprar un ramo. Se lo das al personaje que quieras cuando tengas tus corazones y luego de que se los des te aparece como novio. Para casarte ya con él tienes que esperar un día de lluvia y ir a ese lado de la playa y comprarle a ese marinero un collar de sirena. Se lo das otra vez al personaje y ya este dice que se va a encargar de la ceremonia en los siguientes tres días. Luego te aparecerá esta escena y bueno oficialmente ya estás casado. Aquí ya te aparece tu esposa en la granja y si quieres divorciarte de esa persona ya esta nueva opción nos deja ir a la casa del alcalde. Y con estos libros pagar 50 mil monedas y nos oficialmente nos divorcia. Como pueden ver de ahí desaparece el cuarto y la persona nos aparece como expareja. Bueno cuéntame en los comentarios quién es su personaje favorito o con quién se han casado. Me gustaría leerlos y bueno eso es todo por este vídeo. Espero que les haya gustado. Si es así no olviden darle like. Recuerden que es gratis y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chau! Chau! Chau!